Y volvemos al aire con Noticias en Rap, donde damos la noticia de forma particular. Sigamos ahora con Don Uchilora, desde su experiencia, ¿qué hay de la delincuencia? Venden la opinión de que es percepción. Violencia percibe quien tiros recibe. Crea usted que la cura es la mano dura, pensó el presidente. La inseguridad de la sociedad requiere algo urgente. Pero él simplemente cambió la jefatura. Y el jefe inaugura su nueva gestión con esta moción, traigo mano dura, traigo mano dura, traigo mano dura, irá en esta vía hacia el desengaño, ya que en 40 años da la policía un muerto por día a la sepultura con esa estructura que es dictatorial y el crimen igual, con tu y mano dura, con tu y mano dura, con tu y mano dura. Si esa mano fuera la eficiente vía, por categoría, ésta se ejerciera. Pa' abajo le dieran, con mayor premura, arrancias figuras de bancos quebrados. Pero apotentados no dan mano dura. No dan mano dura. No dan mano dura. No dan mano dura. No hay para el jet set cambios de disparos. Para roles caros no es ese valet. Le dan un carnet al capo de altura. Nadie se aventura a pararlo en la calle. Bonito detalle. Ahí no hay mano dura. Ahí no hay mano dura. Ahí no hay mano dura. Al estado entra uno con diez pesos. Para él no hay proceso si plata concentra. Ese nunca encuentra riesgo de captura. Y nadie le augura cambio de chinazos, ni de sombrerazos. Pues no hay mano dura. Pues no hay mano dura. Pues no hay mano dura. La dura receta no muestra eficiencia. Y la delincuencia, cajeta y cajeta. Que el jefe prometa, moderna cultura, de ciencia madura y de prevención. Que en esta nación no hay tal mano dura. No hay tal mano dura. No hay tal mano dura. La corrupción anda con la mano blanda. Violencia igualita, con mano blandita. A la corrupción le dan el perdón. Y por desfalcar, te dan uno al lugar. Para el delictivo, solo hay un archivo. Le dan un archivo que es definitivo. Todo es relativo. Le dan un archivo. Si tiene efectivo, le darán su archivo. Solo el ciudadano romperá ese archivo. Cuando meta mano, romperá ese archivo. El dominicano romperá ese archivo. Romperá ese archivo. Romperá ese archivo. Y hará reventar cualquier nuevo lugar. Y de esta manera yo voy a finalizar esta edición especial de Noticias en Rap. Quiero agradecer al señor Uchilora. Usted quédese conectado con nosotros ahora. Noticias en Rap.